El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso, dejando huellas de dicha y color. Paso a paso, nos vemos una vez más, feliz semana para todos, bienvenidos a este lunes de paso a paso, hoy coloridos, florecidos, estamos de feria de flores en nuestra ciudad. Sí señor, arrancó la feria, ¿cómo le fue? Este primer día de feria. No, bien, bien, todos estos días de feria son más de trabajo que de diversión y de disfruto, entonces los asumo bien, chévere. Me paro en su misma posición. Me gusta el ambiente que se vive en la ciudad, porque todo el mundo siempre como cambia, después de lo que pasó con la Copa Libertadores, se junta con la feria, creo que se ve un ambiente chévere en la ciudad y hay que disfrutarlo. Pues yo como presentadora del Festival Nacional de la Trova, Ciudad de Medellín, ya desde hace varios años voy a iniciar una campaña. ¿Vas a aprender a trovar? No, para que Leo vuelva a esos escenarios, lo queremos ver ahí, a nuestro rey de reyes de la trova. Leo, mírasele. Empezamos muy rápido con... No, yo ya me le medí la... No, pero otra vez, es que necesitamos otra vez a Leo ahí, yo sería muy feliz. Me gustaría juntar con Paula, con mi esposa, que es Club de Fans y vota por lo mismo. Sí, yo también, Club de Fans de Leo, para que vuelva a trovar en el Festival Nacional de la Trova, Ciudad de Medellín y nos siga acompañando en Paso a Paso. Bienvenidos todos, feliz tarde, qué rico que nos acompañen de nuevo a dar este paso, un paso más dentro de toda esta historia y estos temas que tienen que ver con la maternidad, la crianza, el acompañamiento, para tener niños felices, sanos, saludables y demás, aquí estamos. Me parece muy bien, y lo de eso del Festival de la Trova, no sé, puede que es algo que no se haya esfumado todavía, que sea una aspiración que esté ahí, pero lo cierto es que para poder decir salud y darle buenas aspiraciones a nuestros televidentes, es lo que queremos hoy en este programa sobre el que vamos a hablar de drogas y alcoholismo durante el embarazo. Ese es nuestro tema de hoy, un tema muy interesante. Drogas y alcohol en el embarazo, porque no necesariamente tiene que ser el alcoholismo, a veces se dice mucho que una copita de alcohol no hace nada, que una cervecita, que un vinito. A veces hasta la recomienda, dice que para la lactancia, tengo pregunta ahí para los expertos. A ver qué tan recomendado es eso, cuáles son los efectos que involucran desde luego al feto, cuándo, si hay periodos del embarazo más sensibles, qué es lo que puede causar desde el punto de vista emocional, genético, incluso en estos niños que vienen en camino, pero también en la madre, cómo detectar si se tiene alguna tendencia inevitable al consumo, es decir, una dependencia de eso, hablaremos hoy en Paso a Paso, drogas y alcohol en el embarazo. Un tema que desde luego hace de nuevo pensar en lo que tanto decimos aquí, el ejemplo que empieza en este caso por nosotros, los padres. ¡No! ¡Niezos! ¡Avoué de ta chambre! ¿Qué te enseñas a tu hijo? ¡No! ¡Dame un niezos! Los hijos saben, los hijos aprenden. Vos gestes deviennent leurs gestes Guidez votre enfant de façon positive Les enfants voient, les enfants apprennent.ca Pues aunque no entendimos ni jota Las imágenes hablan por sí solas Las imágenes hablan por sí solas El ejemplo es importantísimo Yo repito en todo lo que hacemos Incluso comen todo lo que comemos Y bueno, lo decía Carlos González Que la mejor manera de que ellos coman bien Es comiendo nosotros bien, alimentándonos bien Y vuelve y hace alusión al tema del ejemplo Hoy con el tema de las drogas y el alcohol en el embarazo No hay otra manera A propósito del tema tenemos una invitada a nuestra vida real Esperen, antes de que se me olvide Es que mencioné a Carlos González Y nos han preguntado mucho, mucho En las redes sociales por el libro Sí, el libro que anunciamos Cortesía de la Liga de la Leche A propósito hoy, primero de agosto Inicia la semana mundial de la lactancia materna Para rescatar su importancia Mañana hablaremos de lactancia con la Liga de la Leche Bienvenidos todos Y el libro Bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho del pediatra español Carlos González ¿Qué hay que hacer? Enviar videos a nuestro correo electrónico Paso a paso a roba telemedellín.tv Con imágenes de mamaras, videos de los niños para mamaras y básicamente Sí, lo que hacen sus hijos Queremos videos para alimentar ese banco de videos Para seguir llenando las pantallas de sus niños Nos mandan el video El nombre del niño Muy importante porque muchas grandes citas Que pesar llegaron sin nombre Y no podemos dar el crédito Nombre, edad y solo al correo Porque si lo envían a Facebook O lo envían a través de Instagram No lo podemos reproducir Por la ley de infancia y demás Debemos ser cuidadosos con eso Así que a paso a paso Arroba telemedellín.tv Que es el único medio autorizado Para que reproduzcamos todo ese material de sus hijos Que nos compartan Aprovechen todas estas festividades Todas estas celebraciones de Feria de Flores Que ahí aparecen muchos videos Muchas oportunidades para hacer los videos Muy bonitos, muy simpáticos a nuestros hijos Vamos entonces de una vez Con la vida real Que tiene además un componente Me parece muy especial, muy bonito Y fue que por iniciativa A nuestra propia vida real Ella misma nos quiso Quiso compartir su historia Y por eso está aquí En Paso a Paso En esto que se llama La vida real Ella misma es María Camila Franco María Camila, ¿cómo estás? Mucho gusto Hola María Bienvenida María Camila y Juanita Y Juanita Ya viene Juanita en camino Siete meses, Juanita Siete meses, dos semanas Dos semanas Cuando uno está embarazo Que no le quiten ni un día Por favor Cada día es muy sudado Bienvenida ¿Cómo estás? Muy bien Muchas gracias Bueno, les contamos Que ella misma se ofreció Y es que alrededor De estas temáticas De paso a paso Se va creando una comunidad Y entre todos Queremos ayudarnos Particularmente con estos temas De los que poca gente Se atreve a hablar Pero yo sé que ella está convencida De que vamos a ayudar A muchos otros Que quizá estén pasando O puedan pasar por lo mismo En algún momento Así que, ¿cómo es tu historia Cuando hablamos de drogas Y alcohol en el embarazo? Bueno, yo era una joven Normal Disfrutaba pues de la vida Tenía mis amigas ¿Sigo siendo joven? Sí Sigo siendo joven Salía Todo iba pues muy normal Yo no tenía preocupaciones Pues hasta el momento Trabajaba Estudiaba Como todas Bueno, me mal influencié Tuve muy malas compañías Empecé pues como Me inviciaron Y entonces me indujeron Pues como al consumo Igual la decisión Siempre iba a ser mía ¿Consumo de qué? Estamos hablando Estamos hablando De alcohol Y sintéticos Mis cam... Yo ya no era la misma persona Mis papás lo notaban Ellos listos Ya después de un episodio clínico Confirmaron el consumo Y ya era el momento De tomar la decisión Para solucionar el problema ¿De qué episodio clínico Estamos hablando? ¿Algo extremo ya? ¿Tuviste que ser hospitalizada Y demás? Sí Lo que pasa es que En varios Uno al consumir Uno pierde pues como El sentido de razonar Y todo Y en una de esas Tuve un episodio Donde me hice daño Y en una Y en la clínica Pues obviamente No les pareció muy normal Lo que había pasado Me hicieron un prueba Y claro Pues apareció positiva ¿Eso fue hace cuánto? Eso fue el año pasado Más o menos En mayo En... Sí, en mayo Iniciando el año pasado Un poco más larga Listo Yo hice la mejor decisión Y la más Pues lo más responsable Era internarme Me internaron En un centro de rehabilitación ¿En contra de tu voluntad O ya entendías tú El problema Por el que estabas atravesando? Al principio Es difícil Uno como adicto A aceptar el problema Pero bueno Tras varios Acompañamientos Y toda la cuestión Decidí pues internarme Fue muy difícil Porque un proceso De rehabilitación No es nada fácil Y mucho menos Para nosotras Como mujeres Pues la recuperación De un adicto Es muy corta Y para los hombres Es más fácil Para nosotros Las mujeres Es más difícil Pero seguí allí Hice el proceso Muy bien Hice todas las fases Y toda la cuestión El 3 de febrero De este año Me di cuenta Pues que estaba en embarazo Seguimos pues El conducto regular Mayo, junio, julio O sea Tenías ya dos meses Cuando te diste cuenta Exactamente Si hago bien las cuentas Empezamos Bueno Contamos a las personas Que debía de contarles Muchos no aceptaron Pues Porque igual Yo no había terminado El proceso La decisión Ya era personal Y nosotros Junto con mi pareja Decidimos continuar Pues el embarazo En el hogar Donde estaba Me dieron la reinserción Yo Después de 7 meses De proceso Es decir que Mientras estabas En embarazo No consumiste No Estabas ya en el proceso De desintoxicación Lo que En el Durante el proceso Hay varias fases Una de ellas La primera Es la desintoxicación Y la aceptación De la problemática Yo ya había pasado Esa fase Yo cuando me di cuenta Del embarazo Yo ya estaba En la fase Donde ya se supone Que la edad cronológica Y la edad emocional Mía Deben de estar niveladas Entonces ya era Pero cuando hablas De reinserción ¿Quiere decir Que ya estabas De nuevo en casa O seguías interna Y volviste? Cuando hablo De reinserción Es cuando En los centros De rehabilitación Le dan a uno El papel Donde ya Sos un adicto Recuperado Donde tienen La oportunidad De trabajar Volver pues Como a la vida Normal Yo regresé A mi casa O sea Las reinserciones De adentro Ya hacia afuera No como pasa Normalmente O como entendemos El término Que es Volver A otra vez Al hogar De rehabilitación ¿Y por qué Decides escribirnos A paso a paso Y compartir la historia O cómo te diste cuenta Del programa Llegaste ya Pues conectada Con tu embarazo ¿Cómo es la relación Con paso a paso? Yo durante el embarazo Pues he estado en mi casa He tenido la fortuna De tener el embarazo Muy tranquilo En la casa Con mis papás La compañía Del papá de Juanita De todas las personas Y pues obviamente Uno en su tiempo De ocio Ve televisión Y soy muy de los canales Regionales Y en esas me di cuenta De paso a paso Yo tomé la decisión De escribirles Porque tengo una compañera Que hizo proceso conmigo Y en este momento Está pasando por lo mismo Ella La situación de ella Es un poco más compleja Porque ella sí No ha logrado Pues desintoxicarse Del todo Entonces yo como que bueno Yo pasé por esta situación Otras mujeres De pronto también Y yo sé que en este momento En esta época La droga Y el alcohol Es pan de cada día Eso te ha llevado De pronto a preguntarte Cuáles son las implicaciones Para tu bebé Por supuesto Por todo lo que has pasado Esto no es momento Estoy al aire Disculpen Por todo lo que has pasado Te ha llevado a preguntar Un poco las implicaciones Que pueda causarle Tal vez a tu bebé Si ya pasó el periodo Más digamos contaminado Por llamarlo De alguna manera En tu organismo Y ya tienes vía libre Para ser una madre gestante Sin problemas ¿Todo va bien En los controles? Si yo Cuando me di cuenta Del embarazo Obviamente nos preocupamos Muchísimo Sin embargo El director del hogar El muy claro Nos dijo Que yo ya era Pues él Ya estaba desintoxicada Que por ese lado Pues podía estar tranquila Sin embargo Hay drogas Que duran mucho más tiempo En el organismo Empecé yo En los controles En los controles Me hicieron exámenes Especializados Y hasta el momento La bebé va perfecta En ecografías En exámenes Y en todo No tiene ninguna malformación Que es la mayor Preocupación Cuando uno consume De lo que hablaremos Por supuesto En breve Con nuestro experto ¿Hay llamada? Hay llamada Tenemos a Johanna En la línea Nos llama al 268-6033 Donde usted nos puede compartir Sus inquietudes O su experiencia Johanna ¿Cómo estás? Muy bien Bienvenida Muchas gracias Bienvenida a Paso a Paso Eres mamá de Luciana Y Violeta Sí, esas dos princesas ¿Qué edades tienen esas princesas? Esas princesas tiene Luciana tiene siete Y Violeta tiene diez meses Esa loquita Muy bien Johanna Cuéntanos ¿Cuál ha sido tu experiencia O tu inquietud Sobre el tema de hoy? No Hoy más que todo Hoy más que todo Llamo es como para felicitar A la mamá de María Camila Decirle que es una berraca Que es una valiente Que la felicito Que me siento admirada Pues por ella Que no cualquiera Iría allá a contar su historia Más un paso Pues tan difícil De drogas y todo Que es una valiente Que la felicito Por el bebé también Que no Que tiene toda mi admiración Por estar ahí sentada Porque es una valiente Valiente Muchas gracias Johanna Así es Que compartimos además Pues en paso a paso Sí, no es fácil No es fácil Que vengan a contar la historia Pero lo que lo decíamos Al comienzo Y lo ha ratificado María Camila Es porque otras mujeres Puedan sentirse identificadas Y con este testimonio Pues van a encontrar fuerzas Para salir de ahí Que es lo más difícil María Camila Pues desde luego Estás en un estado En el que uno es mucho más sensible En el que quizá te conectas Con eso que hay adentro Y hagas muchas cosas Por lo que te está pasando Pero tú María Camila Te has visto de nuevo Tentada a consumir Hay momentos difíciles Tal vez de controlar Y cómo lo has manejado Sí, obviamente Los momentos difíciles Siempre van a haber Tentada no En realidad Pues puede que sea Un poco egoísta de mi parte Pero en el momento no Porque pienso En este momento en Juanita Más adelante Yo sé que la situación Va a ser mucho más compleja Las ansiedades Son muy difíciles De manejar Y más uno Que ya está como Picadito de ese bichito Es muy difícil De controlar una ansiedad En el momento No me dan ansiedades Pues De pensarlas He pensado Como todo adicto Porque igual Si uno hizo eso En algún momento Le gustó algo ¿Has cambiado de pronto Esas ansiedades Por las drogas Y el alcohol Por los antojos Si te han dado Mejor Un mango biche Más rico Algo así Los dulces Yo durante el embarazo No he tenido antojos A veces A ver La cuestión acá Es que Una de las De lo mío También fue el cigarrillo Entonces De lo que más ansiedad Me ha dado Ha sido el cigarrillo Porque yo en cualquier Parte que salgo Puedo ver a una persona Fumando Yo los lugares Donde normalmente Donde normalmente estaba No los he vuelto A visitar Entonces Por ese lado Yo sé que no me van A dar como ganas No aleja la tentación Pero dentro de ese Acompañamiento Que has tenido ¿Qué recomendaciones Has recibido Digamos para suplir Esas ansiedades Que te dan Con respecto al cigarrillo Por ejemplo No Pues el respirar profundo Y comunicar Yo creo Que una de las mayores Problemáticas De los adictos Es que no reprimimos todo Entonces en el momento Que yo sienta La ansiedad o algo Llamo Llamo a mi novio O está ahí mi mamá O Entonces trato Pues de hacer De irme ¿Cómo ha sido El apoyo de tu novio En todo este proceso? De hecho Pues ahora Comparten un hijo Además de todo Fundamental La parte De ser Un excelente papá Ha sido una persona Que ha estado Incondicionalmente Conmigo Él es una persona Que es Pues le ha tocado Difícil Porque obviamente Yo estaba en un lugar Donde había muchos hombres Y sin embargo El cada ocho días Estaba allá Siempre ha sido Un apoyo fundamental Pasó él Por algo muy similar Entonces me entiende Ciento por ciento Y ha sido una persona Que está ahí Para siempre Después de estar aquí Contando esta historia Esta pregunta Va a parecer un poco extraña Pero te da miedo Y digo te da miedo Porque después de estar aquí Contando la historia Pocas cosas Le deben dar miedo Pero quizá Que tu hijo Conozca esa historia Que de pronto La repita Además Has averiguado Al respecto Los niños Los hijos No No heredan La adicción Ellos heredan El carácter Y el temperamento De los papás Que es lo que hace Que uno tenga Pues el desorden De personalidad Y que los lleve En su momento A consumir A mí En lo personal No me daría susto Que Juanita Conociera la historia Antes me parecería Muy bonito Que en su momento Ella sepa Como el proceso Que nosotros tuvimos Claro Porque más importante Que Juanita sepa Que la mamá Algún día se cayó Es que sepa Que se volvía a levantar Exactamente Tendrá un testimonio Supremamente válido Y hermoso Que compartir Con Juanita Una vez esté con ella Tenemos llamada De Amparo En la línea Amparo Buenas tardes Hola buenas tardes Amparo es abuela ¿Cierto? Sí señora Muy bien Amparo cuéntanos Bueno En primer lugar A felicitar a la niña Que está ahí sentadita Porque me parece Muy berraca Como decimos los paisas Sentarse ahí A contar su historia Berriandita El embarazo Es lo más lindo Que puede tener una mujer Así que Con todo el cariño Ese carrizo No le queda lindo En segundo lugar Mira Yo sé que Que no deja de serlo Pero la persona Que pasa por esta crisis De alcohol Drogadicción Y todo ese cuento La felicito Por haberlo superado Y póngase la mano En su corazón Que va a ser mamá Que ojalá Juanita Que por cierto Es un hombre muy lindo Ojalá tampoco Sepa tu historia Pero simplemente Piensa en eso Enfócate en eso Que la mejor educación Que le podemos dar A los hijos La mejor herencia Que le podemos dar A los hijos Es la educación Entonces De ti depende Que el ejemplo Que tú estés dando Desde ahí Desde el vientre No vayas a desfallecer No vayas a recaer Y echada pa'lante Echada pa'lante Que las mujeres Siempre tenemos Que darle buen ejemplo A los hijos Amparo Muchas gracias Que palabras más bonitas Sé que Camila Se las lleva muy ahí En el corazón Para Juanita Gracias por estar con nosotros Hoy en Paso a Paso Hablamos de los efectos De las drogas El alcohol Incluso el tabaco Durante la gestación María Camila Muchas gracias Por compartirnos su historia Compartimos por supuesto Todos los mensajes De los televidentes Y bueno Vamos a aprender Hoy en Paso a Paso De este tema De esta historia Que nos ha traído María Camila Empecemos Con una corta pausa Y el dato En Paso a Paso Dice el dato En Paso a Paso El daño Producido por el alcohol Sobre las neuronas Se produce en todo el embarazo No solo durante El primer trimestre Siendo la primera causa De retardo mental 100% prevenible Tabaco y cocaína A su vez Se han relacionado Con mayor incidencia De muerte súbita Del lactante Ese es el dato En Paso a Paso Ya regresamos con ustedes Emiliano Martina y Jerónimo Son quienes nos acompañan Hoy en Mamarazzi A través de sus fotografías Y sus videos Y en redes sociales También nos reporta Sintonía Daniela Natalia Carolina Entonces seguimos En Paso a Paso Angélica Muy bien Y tenemos además Nuestra línea telefónica 268-6033 Una llamada Para compartir Una pregunta Que le haremos A los expertos Que están por llegar A Paso a Paso Ana María ¿Cómo estás? Muy bien Buenas tardes Bienvenida a Paso a Paso Mamá gestante Sí Ana María Perdón Para hacerle una pregunta Lo que pasa es que yo tengo Cinco meses de embarazo Sí ¿A quién esperas? Juan Felipe Juan Felipe Muy bien Sí Ahí casi no escucho Dale Te escuchamos Y qué Para hacerle una pregunta Lo que pasa es que Me gusta mucho Pues oler Los esmaltes La gasolina La pintura Y yo quiero saber Si eso es malo Para mi bebé O para mí Pues Y yo voy por ahí Así caminando Y yo veo como un tarro Así de gasolina Y yo llego Y me agacho Y estoy oliendo así Y entonces Espera para compartir eso Muchas gracias Muchas gracias Ana María Tomamos nota Para resolverla En esto que de una vez Lo presentamos Se llama El Experto Hoy dos Muy bien Y en El Experto Tenemos entonces Voy a anunciar El primero de ellos El doctor Hugo Alberto Gallego Rojas Doctor Bienvenido Toxicólogo clínico Especialista en adicciones Nada más y nada menos Nos acompaña también El doctor Carlos Mejía Es biólogo Magíster en genética Profesor de embriología Del departamento de morfología De la facultad de medicina De la universidad de Antioquia Es un honor Para nosotros Tener a semejantes eminencias Aquí Para hablar de un tema Tan delicado Tan comprometedor Pero en el sentido De la corresponsabilidad Que tenemos los padres En esta sociedad Así que bienvenidos A paso a paso ¿Cómo van? Muy bien ¿Sí? ¿Contento? Un gusto de estar acá Muy bien Qué rico Muchas gracias Buenas tardes Podemos empezar Creo que esa pregunta Es para el doctor Hugo Para responder de una vez A nuestra televidente Ana María Sí, Ana María Ana María, sí Con las sustancias volátiles Eso es del grupo De las sustancias volátiles Que es de un grupo muy grande Que son los hidrocarburos Pero también hay otros Ahora de las de abuso Como el cloruro de metileno Cloruro de metilo Que lo llaman popularmente DIC Pero ella hizo referencia Sobre todo A lo de algunos perfumes Esmaltes y gasolina Los esmaltes tienen Algunos tipos de alcoholes Pero la gasolina El tíner Y todo esto Es del grupo de hidrocarburos Lo más recomendable Es ojalá no inhalarlos Porque sobre todo En el primer trimestre Del embarazo Puede haber algunas alteraciones En toda la parte De lo que es La maduración cerebral E incluso En el mismo desarrollo Del cerebro O sea puede haber Microcefalia Y puede haber Algunas otras alteraciones Entonces yo no la voy a asustar Pero lo más recomendable Es que no debe Oler estas sustancias Obviamente pues ya tiene Su embarazo un poco más Avanzado Segundo trimestre Pero igual Las sustancias volátiles Como los hidrocarburos Difunden muy rápidamente Es una de las cosas Llegan muy rápidamente Al sistema nervioso central Pasan la placenta Entonces por eso No debe inhalar Esta sustancia Puede haber alteraciones genéticas Aprovechemos al doctor Bueno Depende de que momento Es la exposición Y que intensidad tiene Pero adicional a esto Hay mucha parte De lo que es La genética propia De la mamá Y el descendiente Que puede O contrarrestar La acción Negativa Que está ocurriendo O por el contrario Maximizar Y volver el problema Más grave Importa mucho En el momento En que ella se expone En que estado Del desarrollo Se presenta La gestación Bien Resuelta esta pregunta Entremos en materia Entramos en materia Alcohol, drogas Y por supuesto Ahí incluimos El tabaco Que es lo primero Que le prohíben a uno Durante la gestación Drogas sintéticas Marihuana Sí señor Todas caben aquí Bienvenidas Las preguntas ¿Cuáles son entonces Los efectos Del uso de estas sustancias Durante la gestación? Así a grandes razones No, en general Los efectos Son de Alteraciones Cualquiera de ellas Entonces legales Legales como el alcohol Pues bueno Dentro de las legales También hay otras Que las están utilizando El poppers Es legal por ejemplo Pero cualquiera de ellas Sea cigarrillo Sea licor Sea cualquiera De las sintéticas De las alucinógenas Tienen riesgos Durante el embarazo Hay unas más estudiadas Que otras Realmente Hay trabajos muy Concluyentes Con el alcohol Con el cigarrillo Con la cocaína Algunas con la marihuana Por ejemplo Algunos trabajos Entonces en general Hay retraso Del crecimiento Intrauterino Hay un desarrollo Si como tormar lento Una vez los niños nacen En general Pasa todo esto Y puede haber ya Algunas Malformaciones O alteraciones Sobre todo Dependiendo Como decía el doctor Mejía En la época Del embarazo En que la perna Se exponga Y las cantidades A las dosis Y las cantidades De sustancias Para mirar Qué tipo de alteraciones Puedan presentarse En un momento determinado Doctor Mejía Yo creo que Es muy importante Como Redefinir Ese proceso De gestación De las cosas Difíciles Y complejas Que hay Es formar Un organismo Y el humano No escapa De esta situación Podríamos decir Que todo el proceso Lo podemos resumir En cuatro etapas Proliferación celular Que es producir Una enorme cantidad De células Migración celular Hay células Que se forman En un lado Y deben ir A otros tejidos Para o provocar Diferenciación en ellos O ellos convertirse En esos tejidos Tercero Apoptosis Es decir Formamos Como unos tejidos Temporales Que luego Los debemos Desaparecer Como cuando uno Construye un edificio Han visto Que de una terraza A otra Se ponen formaletas Y cosas Y luego las desaparecen Eso es muy importante Y por último La diferenciación celular Entonces Todas estas son Etapas muy sutiles Muy delicadas Y entonces Cualquier droga Cualquier sustancia extraña Que llegue Puede repercutir Enormemente en ella Y esto se vuelve Como una bola de nieve Es decir Entre más temprano Aparezca Más grave Puede presentarse La situación Entre más temprano Más grave Pero entonces Por ejemplo En el caso de María Camila Ella tuvo un proceso De desintoxicación Antes de quedar en embarazo Una vez Hay un embarazo La persona consume Estas drogas Hay daños Que pueden ser reversibles O una vez está en embarazo Se puede empezar Una desintoxicación También No Lo más que Mire Gracias Afortunadamente Mire El profe lo explicó Muy claramente Y es Que mientras más temprano Hay mayores riesgos Porque están en esa etapa De diferenciación celular Entonces Y se están estableciendo Como algunas funciones Y diferenciación de tejidos Entonces se pueden alterar Cualquiera de esas etapas Pero afortunadamente No sea siempre Gracias a Dios Hay mucha susceptibilidad Individual O sea Hay mucha susceptibilidad O sea Algunas personas Con poquitas dos Ahorita lo mencionaban Ustedes Al principio del programa Que decían Por ejemplo Que es que hay personas Que recomiendan Un traguito No sé qué Mire Algunas personas Pueden tener la susceptibilidad Que hasta con un traguito Pueden tener el riesgo Otros Por el contrario Puede que no Así se tomen Un traguito o cuatro Tienen más tolerancia Sí Pero no alcanza Como a dar la alteración Entonces por eso Pues ni uno quisiera Ponerse a prueba A ver qué cantidad Necesita Pero es un riesgo Pero es un riesgo Porque uno no sabe Es lo que pasa Digamos Con la mayoría De los medicamentos Me corrigen Si estoy equivocada Que dice Prohibido Para mujeres En embarazo No es porque Lo hayan probado En mujeres en embarazo Y le hayan daño Porque pues pocas mujeres Se atreverán A ser conejillo de indias Para probar el medicamento Entonces pues mejor Dice absténgase Su consumo Entonces es como Una prevención Lo mismo pasa aquí Yo no quiero saber Con qué cantidad Le va a hacer daño A mi hijo Sí, sí, definitivamente Sí, entonces es mejor Me parece importante Como redefinir Como tres momentos Gestacionales importantes Las dos o tres Primeras semanas Construimos como Los tejidos básicos Es decir La materia prima Con la cual Vamos a construir Todo el organismo Luego viene De la tercera A la octava Donde formamos los órganos Ese es El gran periodo crítico En el cual Cualquier sustancia Cualquier agente Así sea físico Químico Mecánico Biológico Podría causar Malformaciones O un grupo De otras anomalías Como disrupciones Etcétera Entonces Y luego después De la novena Semana en adelante Viene como Un periodo fetal En el cual Los órganos formados Aumentan de tamaño Y adquieren su función Maduro Entonces Sí La exposición Durante este periodo Crítico Va a haber Malformación Pero si es después De este periodo crítico ¿Qué va a ocurrir? El órgano está formado Pero viene su proceso De adquirir funcionamiento Y ahí entonces Puede haber alteraciones En lo psicológico En lo mental En lo de comportamiento Podría tener Gran trascendencia En ese segundo Y tercer trimestre Entonces hay Malformación Y luego mal funcionamiento Podría ser Y fuera de eso Con secuelas Postnatales Claro Tenemos llamada Mónica De Luisa Fernanda Luisa Fernanda Buenas tardes Luisa Sí, buenas tardes Hola Luisa Mamá de María Ángel Susana María Fernanda Edison Sí Muy bien Luisa Lo que pasa es que yo Tengo mi bebé Diez meses En embarazo Me tomé Una y otra cerveza Me la tomaba Por ahí Del antojo Entonces No sé qué De pronto Qué consecuencias Pueda tener Y ahora uno lactando Hay veces que le dicen A uno No, tomes una cerveza Que eso es bueno Para tu alimento No sé qué tan cierto sea O sea, mentiras O le haga daño al bebé Eso es verdad Luisa Muchas gracias Por tu pregunta ¿Qué implicaciones? ¿Qué afectaciones? ¿No será que al bebé Le va a gustar La leche materna michelada? No Lo que pasa es que Hay varios Hay varios Hay varios Hay varios conceptos En primer lugar Pues vean La cerveza Gracias a Dios Tiene unos gramos de alcohol Muy bajos En primer lugar Sí Digamos que ahí No está ingiriendo Una dosis alta De gramos de alcohol En segundo lugar Como lo mencionaba El doctor Mejía La etapa Del embarazo En el cual se haya De pronto tomado La cerveza Probablemente Si ya se había Hecho la formación De los órganos Estaban en la maduración Pues esa cantidad O esa dosis Probablemente no le va A traer una alteración En lo de la lactancia Así está el mensaje Y esto no es para estimular A las personas que tomen Es que hay menos toxicidad Del alcohol Porque la oxidación Del alcohol En la lactancia No se da Completamente O sea No se oxida Como completamente El alcohol El niño Por ejemplo Puede pasar Alcohol al bebé Y el niño Se va a dormir Pero no va a producir Por ejemplo Los metabolitos tóxicos Que da el alcohol Y que pueden ser neurotóxicos ¿Me entienden? Entonces Por eso es que hablan De que no es tan dañino En la lactancia Pero la idea No es recomendarla Porque el niño Te va a mantener Dormidito No va a haber la producción De los metabolitos tóxicos Del alcohol Pero no se trata Pues de eso Entonces Para puntualizar Y dejar claro el concepto Pero lo más recomendable Es que ojalá Pues no consuma Eso con la cerveza Eso con la cerveza Con otros tipos de alcohol Si puede ser Más delicado Hay más gramos de alcohol O sea La dosis tiene mucho que ver también O sea La toxicidad Y los efectos En los primeros meses Del embarazo En fin Depende también De los gramos de alcohol Y eso también está relacionado También con Con las otras sustancias Con las cantidades Por ejemplo Ahora que nos llamaban a María Y nos decía Lo de inhalar un poquitico de gasolina Probablemente El cuerpo sea capaz De defenderse De ese poquito De inhalación de gasolina Pero las concentraciones Juegan un papel importante Cuando las dosis Son pues más altas A propósito De las cantidades Depende también Del tipo de droga O de alcohol Que se consuma La afectación Que pueda tener Ese embrión En este periodo sensible Del embarazo Por eso El licor El licor Es alcohol etílico Pero viene De diferentes concentraciones Entonces obviamente Por ejemplo Un coñac O un tequila O un brandy O un whisky Pueden tener Una concentración Más alta Y otro tipo De licor Es tener Una concentración Más baja Por ejemplo Los aguardientes Vienen mundialmente Bajando la concentración De gramos de alcohol Hoy en día Están como en el 28% Que antes estaban Casi en el 40% O sea vienen bajando Hay otros que siguen Teniendo gramos De alcohol Muy altos Entonces obviamente Ahí vamos a tener Mayor cantidad Muy bien Vamos a la línea Ahí está María Patricia La abuela de Julieta María Patricia ¿Cómo está? Muy buenas tardes Buenas tardes para usted Para hacerle una preguntita A estos excelentes Médicos que hay ahí Yo le pregunto ¿Es malo Hacerse una radiografía Las madres Sin saber que está gestante Y Las madres Que toman droga Por depresión Entonces Que se han Que ha dado esta dosis También es malo Entonces si me explican Un poquito Porque estoy un poquito Preocupada Con esa Esa duda Que tengo Sí Dios los bendiga Muchas gracias Claro que sí Doña Patricia Muchas gracias a usted Indudablemente La radiación Afecta El adulto Es capaz de tolerar Determinadas cantidades Pero el feto Es tremendamente Susceptible Y aquí también Va a ser muy importante En qué momento Hay la exposición A la radiación Para ver qué consecuencias Puede haber Uno de los Eventos más claros De la radiación Es por ejemplo Afectar El desarrollo De los genitales Entonces ahí estamos En un gran problema Entonces es delicado Es delicado Entonces no hay duda Que ojalá No haya ningún tipo De exposición A este tipo de agentes En ese primer trimestre Y si se pueden Disminuir O no presentar En los segundos trimestres También sería bueno Y el uso de medicamentos Para la depresión Además durante Y después Cuando usted se esté Lactando ¿Son permitidos? ¿Es posible? No, sí Lo que pasa es que ahí Ahí viene Lo que es El riesgo-beneficio ¿Qué es el riesgo-beneficio? O sea Se clasifican En todos los medicamentos En varios grupos En los cuales La clasificación Digamos A y B No tienen como riesgo Para las personas Y para el bebé En la C Hablan de que Debe ser El beneficio De la persona De ser mayor Al riesgo Que puede tener En un momento determinado Por ejemplo En el embarazo O en la lactancia Si de pronto Es una depresión profunda Que la persona No ha podido salir de ella Y que la tienen Como cuadradita con eso Entonces ahí Justificaría Aunque hay un poco De riesgo Pues justificaría Que la persona tuviese Y mantuviese su tratamiento Pero si no es Si el beneficio No es mayor Que el riesgo Entonces se les Se les sugiere Suspender ese tipo De tratamientos Para que no haya riesgo En los bebés Entonces lo depende ¿Pero por qué Se hace válido eso? Porque Aunque haya El agente teratógeno O sea El que causa La malformación La susceptibilidad Particular Va a jugar Un papel muy importante Ahí Porque el mismo teratógeno A dos mamás Diferentes Los puede tener Un comportamiento Diferente Con respecto Al resultado final Correcto Nos llega Pregunta por Facebook Isabel Cristina Tapias Pregunta ¿Qué tanto Afecta la exposición Como consumidores pasivos? Las madres gestantes Que se exponen Al humo Del cigarrillo O a cualquiera De estos En espacios públicos Se consume La marihuana Por ejemplo Y se respira El humo O que conviven Con fumadores Aunque ellos no fumen Lo que pasa Lo que pasa es que Ya el concepto De fumadores pasivos Es un concepto Muy claro Y muy establecido Desde la ciencia Tanto para cigarrillo Y últimamente Con lo de marihuana O sea Ya se habla De fumadores pasivos De marihuana Lo que pasa es que Digamos En espacio público O de pronto Muy abierto Las concentraciones Probablemente no sean Muy altas O importantes Pero en espacios cerrados Hoy en día Afortunadamente A veces los muchachos Se van para algunos sitios Muy cerrados Y consumen A cigarrillo Consumen marihuana Pues las concentraciones Allí van a ser Importante Entonces si Serían fumadores pasivos Y tendrían riesgos Similares A las personas Que los consumen Directamente Doctor Pero ahora Con el auge Del Ah Quería Aprovechemos Entonces ¿Qué pasa Cuando una mamá Es fumador? Fumadora Digamos Así No hay duda Activa No hay duda Que va a haber Efectos Sobre la gestación Los más comunes Son bajo peso Al nacer Y en general Hasta efectos De comportamiento Postnatales ¿De acuerdo? Con una posibilidad Y ahora se emboga Un concepto Que se llama La epigenética Como de alguna manera Con ciertos hábitos Del adulto Van a tener Una influencia En la descendencia Y en la vida De la descendencia Es decir Que haya como Una predisposición A que llegue A unos niveles Umbrales En el cual Esta persona Frente a un ambiente Favorable Inmediatamente Va a caer En este tipo Entonces Aún con el auge Medicinal De la marihuana Por ejemplo Si podemos decir Que una mujer Que consuma marihuana Durante el embarazo Va a tener un embarazo Con muchas trabas Es decir Muy difícil Si Puede haber Un embarazo difícil Mira lo que está Dando el doctor Mejía Es muy cierto Y mire Por ejemplo En el caso Del cigarrillo Común y corriente Ya hay trabajos Muy serios En donde Si la persona Ha tenido consumo De cigarrillos Sobre todo En los primeros trimestres Del embarazo Hay más riesgo De desarrollar Trastorno de déficit De atención Y hiperactividad En los jóvenes Cuando estén En su etapa Preadolescente Adolescente Incluso hasta 16 veces Más riesgo Y son investigadores Por ejemplo Hubo una investigación Hecha acá En Medellín Con relación a esto O sea Ya se están viendo Lo que mencionábamos Ahora No solo En la formación Y diferenciación celular Sino ya luego En la parte Conducta y comportamiento Exactamente Empiezan a aparecer Algunas alteraciones Y vale la pena En términos de reflexión A propósito De nuestro programa En esos temas De crianza Que siempre traemos Hacerse la pregunta ¿Qué pasó Durante el embarazo Antes de decir Es que este niño No me lo aguanto Es que mire Me lo diagnosticaron Con déficit de atención Es que no se queda quieto Es que las pataletas Es que la rebeldía ¿Sí o no? Vale la pena Entonces devolvernos Claro Y el concepto Que mencionaba Es maravilloso Porque se viene desarrollando Que es el de epigenética O sea De todas esas Digamos Como todas las Caracterizaciones De la persona Como tal O de los padres Pueden empezar A tener Una influencia Importante Para después Dar la aparición De algunas Manifestaciones O alteraciones O trastornos En los niños Muy bien Vamos a una pausa Con la frase De paso a paso Porque el tema Es muy interesante Muchas preguntas Y queremos que todas Sean resueltas Esta es la frase En paso a paso La responsabilidad La responsabilidad Que implica Un embarazo Inicia desde Procurar el bienestar De la madre Para que Como consecuencia El bebé Pueda aspirar A un desarrollo Pleno y saludable Apartado del riesgo De vivir anclado Desde su primer contacto Con la vida A las adicciones Esto es tomado El portal web Salud180 Es la frase En paso a paso Ya volvemos con ustedes Mía 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 Ahí está Valeria Que ya cuida Sus dientes Sus encías Para seguir Mostrando esas sonrisas Tan hermosas De nuestros hijos Esos son los videos Que queremos que nos envíen A paso a paso Arroba Telemegin.tv Y son los que participarán En la entrega Del libro del pediatra español Carlos González Bésame mucho Y hablando de adicciones Nos alegra mucho Recibir comentarios De nuestras televidentes En Facebook Como de Angélica Que nos dice Que su adicción Es ver paso a paso Son las adicciones Son las adicciones buenas Doctor Que siga Que siga con adicción Así no es necesario Desintoxicar a nadie Cuando uno empieza O estábamos preparando El programa Y uno empieza a leer Sobre el tema Se encuentra Con algo muy mencionado Cuando hablamos Del consumo Y es El síndrome Del alcoholismo fetal Sus siglas en inglés Son FAS Traducido al español Síndrome de alcoholismo fetal Viene O resalta siempre En las publicaciones Al respecto del tema ¿Qué es doctor? Bueno Definamos el concepto De síndrome Y es Una serie de alteraciones Que se relacionan En una frecuencia Significativa Y que generalmente Tiene un origen conocido Entonces por ejemplo El síndrome de Down Tiene un origen conocido Y es que hay una trisomía Del cromosoma 21 En el caso del alcoholismo Es que se sabe Que existen Unas definidas consecuencias Por el consumo Indiscriminado Del alcohol Sobre todo En las diferentes etapas De la gestación ¿De acuerdo? Entonces ¿Cuál podría ser El cuadro clínico Que presenta un niño Con síndrome de alcoholismo? Presenta una carita Con unos rasgos característicos Fisuras palpebrales estrechas Presenta un pliegue acá Que se llama epicanto Una hendidura quinasal Como una fosa Esto que se llama El filtrum Desaparece en ellos El labio superior Es muy delgadito Presentan micrognasia Y presentan cardiopatías Además ¿Perdón doctor? ¿Micro qué? Micrognasia ¿Qué es? La mandíbula pequeña Exacto Para traducirle al español De nosotros Perfecto Listo Y además En un buen porcentaje De ellos Se presenta retraso mental Hace solo 20 años Se consideraba que La principal causa De retraso mental Era el síndrome de Down Hoy se sabe Con estadísticas De metaanálisis Que más o menos Aparece uno Cada 150 Nacidos vivos O sea Eso es inmenso Y que el síndrome Alcoolismo fetal Que va a tener Diferentes grados Se puede presentar Entre el 1 Y el 5% De la población O sea Estamos frente A un problema social Delicadísimo Ahora le preguntamos A María Camila Si ella de pronto temía Que su hija Heredara Esta predisposición A las adicciones Eso se hereda Tiene un componente genético Ella decía Que por lo que ha estudiado No, pero Y ya vamos a tener Que poner en consideración Eso O sea Lo que hacemos Los papás De alguna manera Va a tener Una consecuencia En nuestros hijos A corto, mediano O largo plazo Muy bien Vamos de una vez Con llamada De a paso a paso Laura nos marca El 268-6033 Mamá de Maximiliano Laura ¿Cómo estás? Hola Bien Gracias a ustedes Muy bien Muy contentos de escucharte Cuéntanos ¿Cuál es tu inquietud? Primero es para felicitarlos Tienen un programa muy bueno Excelente contenido Deberían tener más tiempo Para que puedan ampliar los temas Hay veces uno se queda como No, ¿por qué tan rápido? Se nos va muy rápido Sí, se acaba muy rápido Ahí iremos repitiendo temas Para tratar de resolver Todas esas inquietudes Muchas gracias Sí, bueno Entonces Mi caso no es de adicción Pero Tengo un problema Porque O sea Yo consumí ácido alprodic Como un medicamento anticonvulsivo En el inicio del embarazo Y pues es un medicamento de control Que yo no lo podía suspender Entonces Mi bebé Gracias a Dios Por milagro Nació bien Mi bebé no tiene ninguna Malformación genética Pues en este momento Tiene tres meses Pero la duda De pronto Si los médicos Pues saben Que están Aprovechar el experto Los expertos Que si mi bebé De pronto puede tener Más adelante Algún tipo de problema Por el ácido alprodico Que consumí Pues algún tipo De problema cognitivo O no sé Retraso Pues me podrían Aclarar esta duda Y para decirle Aprovechar a las mamás Que están en embarazo Que no Por favor No consuman drogas Que en mi caso Yo no podía dejar Ese medicamento Porque eso Dependía de mi vida Entonces que por favor Se concienticen Y que no No consuman drogas No fumen Pues porque Es algo que los afecta a ellas Y ya Ahora que mensaje más bonito Muchas gracias Por compartirlo Y para responderle Creo que Nuestro toxicólogo Bueno En primer lugar Mire Ahí está el ejemplo De Laura Que necesito utilizar Un medicamento Que voy a tener Algún tipo de riesgos Durante el embarazo Pero era indispensable Para la madre Para poder Vamos llevar a cabo Su embarazo Y que la mamá Estuviera en buenas condiciones Repitamos el principio Que me parece importante El ¿Qué? Si el Si el riesgo Sí Lo que yo les mencionaba Era el beneficio Es mayor Que el riesgo Y a ella le tocaba Estar en buenas condiciones Pues para poder Llevar a cabo Su embarazo De una manera Adecuada Si el beneficio Es mayor que el riesgo Si el beneficio Es mayor que el riesgo Que fue el caso de ella Porque el ácido alproico Es uno de los medicamentos Que no debe utilizarse En el embarazo Porque puede tener algún riesgo Gracias a Dios Su bebé nació bien Lo que mencionaba El doctor Mejía Ahora por ejemplo Que la misma genética De uno Puede ayudarlos A proteger Y a evitar Que se presenten Algunas complicaciones Ella hasta ahora Su bebé Tiene tres meses Y va desarrollándose De manera normal O sea De psicomotor Normal para la edad Debe estar como muy alerta Y pendiente Pero mire Que va en un desarrollo normal Entonces probablemente Se expuso al ácido alproico Pero no No se le dieron Pues consecuencias O problemas Gracias a Dios Muy bien Llega una pregunta En Facebook Que me parece importantísima Leo punto Para los papás Hácale que yo tengo Ah y será la misma A ver Lo dice Hola paso a paso Quería preguntar Si genéticamente Se afecta un feto Cuando es el padre Quien consume drogas O alcohol Iba a preguntarle Difícil de resolver Pero de alguna manera Lo que estábamos hablando Ahora de la epigenética Podría ser Como la vía De entrada De esa posibilidad De que la alteración Por la vía De lo que venga Por la vía paterna Pueda tener consecuencia Porque él está aportando Ese espermatozoide En el cual Su material genético Debe sufrir Un tipo de condensación En el cual Las moléculas Que lo rodean Que se llaman Núcleoproteínas Van a ser modificadas También Y ese tipo De modificaciones Puede tener repercusión En la expresión De los genes O sea No importa Tener un buen gen Importa que él Se puede expresar Y entonces Este tipo De modificaciones Podría dar al traste Con la posibilidad De expresión Entonces mire En consonancia Con lo que el profesor Mejia está mencionando Y es que ya Se han mostrado Algunos trabajos Por ejemplo Que la cocaína Afecta La calidad De los espermatozoides Entonces no van a estar En buena calidad Para poder Llegar a una A una fecundación Pues pueden fecundar Pero tener problemas Para la expresión De todo el material Genético que tienen Entonces Con la cocaína Se han demostrado Se han demostrado Algunas alteraciones Con el alcohol Y por ese mismo camino Va la marihuana ¿Cierto? Entonces apenas Se está estudiando Y descubriendo Todo eso Entonces A las personas Lo que decía El mensaje de Laura Ojalá tanto papás Como mamás O quienes quieren Tener hijos Y bebés Las dos personas Se cuiden bastante Y eviten El consumo De alguna de esas sustancias De fumar Tengo una pregunta Acerca de fumar El uso De estos aspiradores O cigarrillos electrónicos Ahora para reemplazar O para ayudar A esa adicción ¿Eso funciona? ¿No sirve Lo mismo que el cigarrillo? Lo que pasa es que Hay una parte Conductual y comportamental Que es como Este tipo De Simbólicos Entonces mire Manejan Esa fase oral De alguna manera Con un cigarrillo electrónico Pero no es medicamento Como tal Entonces eso si lo quiero Dejar claro No fue aprobado Terapeutivamente Por la toxicidad Que tiene Obviamente va Menos nicotina Pero no es un medicamento Aprobado Muy bien Algo claro Con este tema De consumo No importa En qué etapa Del embarazo No importa Si está en embarazo Lo que sí es clave Es siempre Que usted Se dé cuenta De que está metido En este tema Pues pida ayuda ¿No? Y de pedir ayuda Justamente nos habrá Carolina Hernández Hoy en el mamifiesto En paso a paso La maternidad Y la paternidad Son procesos Humanos complejos En los que no solo Conocemos lo mejor De nosotros Nuestra creatividad Y nuestra infinita Capacidad de amar También conocemos Lo peor de nosotros Nuestros impulsos Y sobre todo Nuestros miedos Se ven reflejados Ahí En la crianza De nuestros niños Así que hoy En el mamifiesto Queremos decirte Que se vale Se vale tener miedo Se vale sentir frustración Y en especial Se vale pedir ayuda A los vecinos A la mamá Que ahora es abuela A los especialistas No tienes por qué Estar solo Ni sola La maternidad Es tuya Pero puedes estar Acompañado Y creo que lo mismo Pasa con las adicciones Es de cada persona Pero uno puede estar Acompañado Y pedir ayuda Se nos acaba el tiempo Quiero un mensaje final Súper contundente Desde la especialidad De cada uno Para nuestros televidentes Y nuestros televidentes Tener hijos Es un compromiso Infinito O sea Además de mucho amor Uno quisiera Pasarle Los mejores Cenes Que uno tiene ¿De acuerdo? Pero nada Eso es una ruleta rusa Eso es una baraja Y uno manda Entonces En ese combinado Que uno manda Primero Tener la La actitud positiva De que mandó Lo mejor Y segundo Acompañar Cualquier Producto Que uno tenga Porque no hay duda De que va a ser De buena calidad Perfecto Tener hijos Es lo más maravilloso Que hay Entonces uno debe Cuidarse Quererse mucho Para cuando tenga La posibilidad De o tomar la decisión De ser padre o madre Pues estar en las mejores Condiciones para transmitir Todo ese Como toda esa herencia Y todo ese material Que uno debe tener De las mejores condiciones Yo creo que muy propicio Para despedirnos Leo Ya les hemos anunciado Que pasaremos La conferencia Del pediatra español Carlos González Pero algo que mencionó Con el tema No directamente Pero él decía Como mensaje final Para cerrar este programa La autoridad Es como la plata Ah sí Si se la gasta en bobadas Cuando necesite comprar Algo realmente importante Ya no habrá Deje de gastarse la vida Diciéndole a su hijo No ponga los pies en el sofá No se saque los mocos No se meta los charcos No levante la voz No grite No haga el garabía Cuando le tenga que decir Que no consuma drogas Se habrá gastado La autoridad Lo dijo el pediatra Carlos González Mensaje final Para este programa Muchas gracias Por habernos acompañado Gracias a ustedes Por sacar el tiempo Un tema importantísimo Muchas dudas despejadas Muy claras En un lenguaje Que creo que todos entendemos Y de eso se trata Esto es Paso a Paso Y aquí te ves Chao Nos vemos Nos unimos en un arrullo Para abrir juntos un camino Yo te ayudo a empezar el tuyo Tú haces más feliz el mío Y entre dudas, llanto y caídas Entre risas, besos y abrazos Juntos nos gozamos la vida Paso a paso Construyendo desde el amor Paso a paso Para que nos diez sangre Es veremos